¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí en el sorteo de Navidad de Zuli y Nex. ¡Hola Zuli! ¡Holi! Y estamos aquí a punto de ver a los ganadores, ¿ok? Que ya nos estaban diciendo desde ayer que los ganadores, ¿en dónde están? Y es que ayer no pudimos subir ningún video porque pues era 25 y pues estuvimos un poco ocupados y así, ¿no Zuli? ¡Tipi! Así que bueno, vamos a elegir ya a los ganadores y Zuli, cuenta la dinámica que vamos a hacer. ¡Ah! Ya se me olvidó. ¡Ah! Muy bien. No, bueno. No, es que ya se me olvidó. ¡Se te va a olvidar si lo acabamos de decir! A ver, chicos, vamos a elegir a los 6 ganadores, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos a los 6 ganadores, porque a lo mejor algunos ganan el rango, pero no tienen cuenta. Entonces, vamos a elegir a los 6 ganadores seguidos, ¿ok? No vamos a decir, no, pues este ganó tal cosa, este ganó tal cosa, no. Ajá. Vamos a elegir a los 6 y aquel que, digo, nos vamos a poner en contacto con ellos y les vamos a preguntar, pues, qué fue lo que querían, ¿ok? ¿Por qué? Ajá, ¿por qué participaron? Ajá, ¿por qué cosa participaron? Y pues ya vamos a ver qué podemos hacer con ellos, ¿ok? Así que bueno, vamos a elegir. Eso era lo que tenía que decir Zuli, pero se lo olvidó, madre mía, su mente. No estoy carburando, estoy malita, zorro. Ajá. Así que bueno, vamos a darle, vamos a ver aquí a los ganadores. ¿Sabes cuántos participaron? 4216 entradas. ¡Ay! ¡Oh, my God! Vale. Así que bueno, vamos a ver. Suerte a esos 4000. Sí, vamos a darle uno por uno, ¿no? Sí. Sí, vale, vale, a ver. Vamos a darle draw one winner now. Y vale, el primero es Valentina, Valentina Vera. ¡Valentina Vera! Sí, Valentina Vera 994. Comunícate con nosotros en Ter. ¿En Ter? Bueno, nosotros nos vamos a comunicar con ella, ¿ok? Ah, ok. Así que bueno, nosotros nos vamos a comunicar con ella porque yo tengo aquí sus datos y... Ah, ok, va. ¿Sabes por qué ganó? ¿Por qué? Por visitar... Bueno, por... Ajá, por visitar a Next en Instagram. ¿Lol? Ajá, esa fue su entrada que ganó la visita hacia mi Instagram. ¡Lol! ¿Tú crees? Bueno, vamos a hablar con esta chica, vamos a ver por qué Premium participó y vamos a darle a otro ganador. ¿Va? Vale. Ahí está. Y... ¡Nicolás Ramírez! ¡Felicidades, Nicolás! Vale. Él se suscribió... Bueno, no me dice a qué canal se suscribió, pero se suscribió un canal para... Para... Y con ese punto ganó. ¡Genial! Vale, vamos a darle otro. Vale. Ya saben, chicos. Eh... Van a ser seis ganadores y... Eh... Nos ponemos en contacto. Sí, nos ponemos en contacto y eso. ¡Vale! ¡Zuli! ¡Ah, mira! El tercer ganador tiene Twitter. ¿Va? Es... RafaelGamerYoutubeProPVP. ¡Andaré! ¡Lol! ¡Oye! ¡Les estoy dando suerte yo! Este fue seguidor mío en Twitter. Por eso ganó. ¡Oh! ¡Genial! ¡Lol! Vale. El de suscripción pues no podemos ver de quién fue, pero bueno. Sí. ¿Quién sabe? A ver, vamos a darle. Y ahora... Un seguidor de... De Zuli en Twitter. ¡Sí! Se llama JokerGold. ¡Felicidades, Joker! Sí. ArrobaVolcanonico. Ok. Bueno. Vale. Vamos cuatro ganadores, chicos. Y como les dije, vamos a ponernos en contacto con ellos para ver por qué participaron. ¿Ok? Vale. A ver. Uno más, Zuli. Cuenta. Una, dos, tres. ¡Uah! Madre mía, qué velocidad. Vale. Y el ganador es... ¡Eduardo! Por visitar a Zuli en Instagram. Madre mía. ¡Holi, Eduardo! Y mira, este es de Puebla. ¿Ah, sí? Sí, mira. La primera, Valentina, es de Santiago de Cali. Nicolás Ramírez es de Bogotá. Rafael es de Bogotá. Dos de Bogotá, Colombia. Dos de Bogotá. ¡Sortudos! JokerGold es de Torreón, de México. Ajá. Y Eduardo es de Puebla. ¡Lol! Vale, vale. Pues el último ganador. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! Y el último ganador es... Dayalit Rivas. Por seguirme a mí en Twitter. ¡Ah! Sí, sí, mira. ¡Qué suerte! Sí, aquí está su Twitter. Vale. Guarenas M de Venezuela. Zuli, no te me mueras. ¡Ay! Es de Venezuela, Zuli. La última ganadora. ¡Genial! Vale, genial. Chicos, pues aquí están los seis ganadores. ¡Felicidades a todos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, ahí están los seis ganadores. Exacto. Nos vamos a poner en contacto con ellos para ver qué fue por lo que participaron, ¿ok? Vamos a ponernos en contacto con ellos. Y ya saben, felicidades a los ganadores. Y bueno, a los que no ganaron, pues suerte para la próxima, compañeros. Habrá más sorteos pronto. Eso iba a decir, vamos a hacer más sorteitos. A lo mejor en febrero, en el día de San Valentín, o no sé, ya veremos, ¿no, Zuli? Sí, pues. Pues bueno, felicidades a los ganadores. Y Zuli, ¿algo que decir? Que gracias por participar a todos. Oh, sí, gracias a todos que participaron. Un abrazo. Y feliz Navidad, que ya saben que este sorteo era por Navidad. Y era un regalito para los suscriptores. ¡Feliz Navidad! Así que feliz Navidad. Muchas gracias a todos los que participaron. Y pues bueno, felicidades a los ganadores. Y a los que no, pues suerte a la próxima, compañeros, que va a haber más sorteos. Así que no se preocupen. Así que nada, Zuli, ¿nos vamos? ¡Sale bye! ¡Nos vemos, chicos! ¡Sale bye! Por cierto, chicos, vamos a ponernos en contacto con ellos. Así que estén, los ganadores estén atentos a su correo, ¿vale? Porque ahí nos vamos a poner en contacto. Y si no nos responden en un lapso de... ¿Cuántos días, Zuli? ¿Uno o dos? Eh... Dos. Vale, en un lapso de dos días vamos a elegir otros ganadores, ¿ok? Y a esos ganadores... Ya no vamos a subir video, obviamente. Pero vamos a contactarlos por correo. Por su correo que pusieron al registrarse, ¿ok? Vale. Así que bueno, chicos, esa es otra cosa que les quiero decir, que no lo hemos dicho. Así que ahora sí, ¡sale bye! ¡Sale bye! ¡Sale bye! ¡Sale bye! ¡Sale bye! ¡Sale bye!